Qué mala suerte tuve al conocerte Maldita sean las ganas de tenerte Qué nos pasó, qué cambió Cuando te empecé a perder O tú a mí, qué sé yo Extraño el viejo motel Donde lo hicimos antes Cómo chingábamos cuando éramos amantes Qué sí cambiamos, bastante No sé si fueron mis amigos tu diamante Donde lo hicimos antes Cómo chingábamos cuando éramos amantes Qué sí cambiamos, bastante No sé si fueron mis amigos tu diamante Pero qué pasó, qué pasó Quisiera darle pa' atrás al reloj Le pusimos taqui y se jodió Me mandaste flores porque lo nuestro murió Recuerdo los viajes a Tulum No hacértelo se vuelto común Prendo pa' fugarme de este continente Cómo hago pa' sacarte de mi mente Fue Nati, Ana, Kimberly Sandy, Sandy, Prada, Louis Que te pusieron a borrar cancet Aunque tú en su cuenta me lo sé Donde lo hicimos antes Cómo chingábamos cuando éramos amantes Qué sí cambiamos, bastante No sé si fueron mis amigos tu diamante Donde lo hicimos antes Cómo chingábamos cuando éramos amantes Qué sí cambiamos, bastante No sé si fueron mis amigos tu diamante No sé si fue la distancia O tal vez culpa de mi ignorancia Qué hicieron que se acaben esos polvos tan ricos Baby, cómo te explico Que sigo pensando en ti Cómo te comí cuando te la di Me dicen que tú no pienses en mí Pero sé que sí, frename en la G Yo te espero Que sigo pensando en ti Cómo te comí cuando te la di Me dicen que tú no pienses en mí Pero sé que sí, frename en la G Yo te espero Donde lo hicimos antes Cómo chingábamos cuando éramos amantes Qué sí cambiamos, bastante No sé si fueron mis amigos tu diamante Donde lo hicimos antes Cómo chingábamos cuando éramos amantes Qué sí cambiamos, bastante No sé si fueron mis amigos tu diamante Daco, Big Chris, Hood Music Meta, no This is Meta Music Malteredia, Malushi Intercat Music Tambinga, me dijo Más información www.s Esta es la vifa más